La Socie de Munro contra CAE en el trovador por la Copa Chevalier Metropolitana. Gran partido el que jugó la Socie, pero claro, empezaba perdiendo con este golazo, eh. Golazo al que convertía a Juli Benítez. Con la 10 en la espalda, demostró por qué lleva esa camiseta. Y acá el empate, la bomba de Balotelli, la bomba de Godoy. Damián Godoy igualaba el partido en ese primer tiempo, a los 6 minutos. Donde el crack, el animal de Matías Pertica metía este golazo para marcar el segundo. Uno siempre empieza a amagar una masa a ver si se puede abrir. Bueno, salió. A veces nos sale y se enoja el compañero, pero bueno, por suerte salió y nos va a dejar el lindo gol. Seguimos en la primera mitad de Luquitas Burguenio. Empataba el partido a los 12. 2 a 2. Y antes del descanso, Cae pasaría al frente. ¡Uy! Otro golazo más. Otro bombazo tremendo. Tremendo el bombazo de fe de Pundón. 3 a 2. Ganaba Cae, pero en el complemento fue todo para la Socia y por lo menos en efectividad. Pertica, que quedaba dolorido, empataba el partido a los 8 del segundo tiempo. Luego iba a aparecer Mosquera, que ganaba en las alturas. Y ponía a la Socia arriba por 4 a 3. Atención. Corral. Toque a la izquierda. Y la definición de Balotel y Godoy. Doblete. Para quien ahora utiliza la camiseta número 8. Y Corral, claro. No podía no meter goles, ¿no? Juan Manuel Corral. Ahí está el número 4. Cerraba la victoria de la Socia ante Cae por la Copa Metro Chevalier. La verdad que es un partido difícil. La verdad que ya en estos momentos de los tiempos no se nota la diferencia de categoría entre un equipo y otro. Los chicos jugaron muy intensos, muy parejos. En el segundo tiempo tuvimos sacado una ventaja y nos pudimos llevar el partido.